Estas son las imágenes que circulan por internet de supuestos actos violentos registrados en Esahualcóyotl. Han sido publicadas en una red social, donde algunos usuarios también han reportado disturbios en el municipio. El secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de México los desmintió, asegurando que se tratan de rumores que buscan generar temor entre la población. El titular de esta dependencia señaló que en esa zona del Estado ya operan 900 policías estatales sin que tengan registro de algún acto de violencia, por lo que pidió a la población no difundir esos falsos rumores que circulan por internet. Ya hemos sido testigos de casos de alteración de la tranquilidad de la población en diversas ciudades del país por la difusión malintencionada de este tipo de mentiras. No contribuyamos a que en Esahualcóyotl ocurra lo mismo. Nemesastre pidió a los habitantes de esa zona de la entidad conservar la calma y no caer en pánico por este tipo de mensajes.